Ante las declaraciones del alcalde Juan Antonio Abad sobre que pronto habrá noticias del polígono de la Maja, el grupo municipal socialista ha querido recordar que en plena campaña electoral del año 2011, tanto el presidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, como el propio alcalde Juan Antonio Abad aseguraron que mantenían el compromiso de ocho empresas para ocupar 160.000 metros cuadrados. A través de un comunicado de prensa, los socialistas aseguran que a día de hoy, cuatro años después de esta promesa, no hay nada de nada. Un polígono con una sola empresa instalada, con un coste de mantenimiento anual de más de 200.000 euros y sin ninguna expectativa de crecimiento, mientras que el polígono del Campillo, a la entrada de Arnedo e impulsado por la iniciativa privada, está prácticamente lleno de empresas y naves comerciales. Desde el PSOE de Arnedo piden al alcalde que no se ría de los ciudadanos con promesas que repiten cada campaña electoral y aseguran que Juan Antonio Abad ha permanecido cuatro años ausente de su actividad en Arnedo por su condición de diputado nacional, sin hacer nada por atraer a empresas que quieran instalarse en el polígono industrial de La Maja.